El siguiente programa es irónico y grosero. La información que brindamos podría no ser real y debido a su contenido, nadie debe escucharlo. Bueno, bienvenidos a Vengan de A1. Este de nuevo episodio de cuarentena donde vamos a charlar de algunas cositas. Y voy a presentar a Nahue, que está del otro lado, a la distancia. ¿Qué tal? Cufa acá transmitiendo en vivo desde Balvanera. Pero lo bueno es que acá en Balvanera no se cacerolea, no se aplaude. Hay como un silencio. Parece que estamos en otra época. Silencio atroz y lo presento a Alan, que está muteado. Alan, desmuteate y da la cara. No puedo dar la cara, Cufaro. Estoy muy condicionado, ¿sabés? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me perturba que lo estoy viendo por cámara a Alan y veo desde su papada para abajo. ¿Estás condicionado o con condicional, Alan? ¿Estás con la trontera electrónica? Las dos cosas. Estás acostumbrado a ver de mi papada para abajo vos igual. Tantos años. Diego Cufaro. Tantos años. Hablando de tantos años, voy a presentar a alguien que no tiene ni semanas en Vengan de A1. El señor Juan, que está del otro lado, desde la paternal. No, bueno, sí, digamos, ahí en el límite. Podemos llamarle la franja de Gaza de la Ciudad de Buenos Aires. Estoy más o menos por ahí. Límite. Villa Crespo, Chacarita, Paternal. Más o menos, ¿viste? El triángulo de las Bermudas. Sí. Quiero remarcar que hay que poder verle la papada a Alan, ¿eh? Yo, si me agacho tanto, me agarro una hernia de disco que... Es un mérito. Después te cuento cómo es. Dale, dale. Desde más arriba. Tampoco es que sos tan alto, Cufa, ¿no? Bueno, vamos a lo importante. Bueno, hoy preparé una columna para todos ustedes. Vengo a desterrar un mito en plena cuarentena. Un mito que se cae. Y creo que hay alguien de esta charla que no creo que esté de acuerdo con lo que voy a plantear. Ustedes me conocen y voy a hablar con hechos. No voy a tratar de no opinar. Datos no opinión. Algo que te caracteriza. Datos no opinión. Bueno, yo, claro. Gracias, Cufa, por bancarme. ¿Vas a hacer otro programa partidario de Huracán? No, no. Hoy no. Hoy voy a ir a lo que... A una de mis pasiones, que es la música. Y lo voy a traer. La semana pasada, bueno, hace unos días más, hace casi dos semanas, una... Se despertó una vieja polémica. Una vieja disputa. Paul McCartney, para una entrevista, declaró que los Beatles fueron mejores que los Rolling Stones. Yo no sé ustedes qué opinan. Yo lo banco. La foto de tu WhatsApp te... La foto de perfil me delata un poco, pero... Bueno, hoy, entonces, en esta columna voy a demostrar por qué los Rolling Stones son más grandes que los Beatles. No, no, esto es durísimo. Sí, así se va a llamar la columna. Porque aparte no estás presentando evidencia como para que nosotros podamos juzgar. O sea, ya estás dando una postura. Esto es una postura y la voy a defender a ultranza y al final ustedes van a poder decir qué opinan. Bien, Abu, bien. Como les decía, el 20 de abril, año 2020, porque esto se va a escuchar más adelante también, Paul McCartney dijo lo siguiente. Los Stones son un grupo fantástico. Voy a verlos siempre que salen de gira porque son sencillamente una banda genial. Bueno, bien. Sí, y después de eso argumentó. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, antes de argumentar que la banda liderada por Mick Jagger tiene sus raíces en el blues y que todo lo que propone se basa en ese estilo, pero que los Beatles tenían más influencias. Ya empezó como a chicanear, ¿no? De a poco. Y yo les digo, ¿no? Te pregunto a vos, McCartney, ¿hiciste alguna vez un samba rock? Me parece que no. Y Sympathy for the Devil es un samba rock. Así que ya, para empezar, no me gustó esa chicana. Pero es como le metiste un gol a Defensa y Justicia y vos y yo no. Una cosa así. Veamos, yo voy a dar mucho, mucho. Si después vos considerás que es un gol a Defensa y Justicia, bueno, te sentarás en la mesa de Juan. No, no. Pase más respeto que si al fan de Gaby Auche te cuenta los goles a Defensa y Justicia como si fueran los goles al Real Madrid. Digamos, para mí es válido. Éramos grandes amigos y aún lo somos. Pero los Beatles fueron mejores. Sentenció McCartney. Primero, ¿no? La semántica. Fueron. O sea, pasado. Estamos hablando de quiénes son más grandes hoy día. Así que ya, para ahí, algo raro hay. Eso fue un no existís con carpa. O te moriste. O te moriste en Madrid. Ex-banda. Pero bueno, ex-banda. Claro, una ex-banda que quiere compararse con una banda que exige. Que sigue. En otra referencia a favor de los Beatles, el músico sostuvo que empezamos a darnos cuenta que de cualquier cosa que hacíamos con los Beatles, ellos la hacían poco tiempo después. Fuimos a Estados Unidos con gran éxito y bueno, los Rolling después hicieron una gira a Estados Unidos. Hicimos Sgt. Pepper y ellos después hicieron una especie de disco psicodélico. O sea, le está diciendo, son una burda copia. Si se aplacen con el galón, yo hago ravioles, ustedes hacen ravioles. Pero voy a dar otro dato. Es falso. Completamente falso. Totalmente. Porque si no que me explique Paul McCartney por qué Mick Jagger no cabeceó una bala poco tiempo después de que John Lennon lo hiciera. Claro. Totalmente. O que nos diga si Paul McCartney alguna vez aspiró las cenizas de su padre. Bueno, esos son datos fuertes. Como que Richard, no sé. Así que no sé quién copió a quién. ¿Cómo puede demostrar eso? O sea, esa es una mística difícil de superar. Pero además jamás se separaron los Rolling Stones. Como si se separaron los Beatles. Que yo sepa, los Stones no grabaron ningún disco peleados entre ellos. Como si les pasó a los Beatles, digamos. Los Beatles son una muy buena banda, pero... Tienen más lugares por los cuales chicanearlos a ellos que a los Stones. Los Stones son un equipo consolidado. Ahora, vos decís que a los Beatles les falta mística. No sé si mística, pero vos fijate cuál es la base social de los Beatles, que son los hippies que van a huelar al pez. Y cuál es la base social de los Rolling Stones, muchachos. Por favor. O sea, vos decís que los Beatles son muy Lollapalooza y los Rolling Stones con él vendrían a ser más All Train. Bueno. Yo lo voy a dejar avanzar al compañero porque yo sé que va a desplegar una teoría demoledora. Si esto fuera TN, ya hubiéramos sacado ahí una placa que dice que los Beatles son el Lollapalooza. Sí. Y no lo dije yo, o sea, lo dijo el fan de los Beatles. Bueno, que me diga, que me diga, Juan, ¿no? ¿Cuántas veces llenó River? No sé. Te pregunto, Juan. ¿Cuántas veces los Beatles llenaron River? La verdad, ya con lo de esnifar las cenizas del padre, ahí ya me está empezando a convencer, ¿eh? Estoy empezando a panquequear. Ganaste. Los Rolling ganaron en primera ronda. Pero tengo 10 puntos más. Tengo 10 puntos más todavía. Ya estoy yendo a buscar la foto de Mick Jagger para cambiar el perfil. Ya mismo. Si puede ser alguna foto de Kate Richards esnifando las cenizas del padre, digamos, si encontrás eso, a mí ya me compraste. Bueno, llenar River para mí igual, nada, a mí me genera un poco de polémica porque también la llenó, no sé, la Berizo, ¿viste? Así que... Sí, ahí ya no... Pero bueno, es un dato. Es un dato que ellos lo llenaron y los Beatles no pudieron. Después, por ejemplo, te doy a vos, Cufa, te doy un aerosol. ¿A vos también? Sí. ¿Cómo me haces un graffiti de los Beatles? ¿Cómo te hago un graffiti de los Beatles? No, no puedo. ¿Qué te hago? La senda peatonal te armo. ¿Y si te hago, si te pido que me hagas un graffiti de los Rolling? Claro, y la lengua de Jager, ¿no? Clavado. ¿Quién se copió de quién? ¿No? Hablemos. O sea, no tenés logo. No tenés bandera. Sos un cagón. O sea, ¿qué tan grande sos? Y no se puede logotipear, no se puede hacer un graffiti, no te podés grafitear. Eran otros tiempos, eran otros tiempos. No había fotos de perfil de Instagram. Y podrías dibujar la bala que le dispararon a John Lennon, digamos. O la cara de Yoko Ono, también. El culo de Yoko Ono. No, muy plano, me parece. Avancemos con lo social. ¿Qué es más plano, la tierra o el culo de Yoko Ono? Uy, ya llegamos, ya llegamos. Pará, pará, que nuestro culo tampoco... No, no, está bien, claramente. Vamos a lo social. ¿Existe la cultura Beatle? No existe. O sea, o existió, no sé, en los 60, en las minitas que iban a ver a los Beatles. I wanna hold your hand. Pero si me decís, ¿cómo viste un Beatle? De traje y corte taza. En cambio, un rolinga. Primero que existe el término rolinga, que es una cosa superadora, ¿no? ¿Existe el rolinga todavía? Existe, existe el rolinga. Y sobrevive. Por ahora sobrevive. ¿Pero hay nuevos rolingas o son los viejos, pero un poquito más deconstruidos, más baqueteados? Para mí son los viejos, es como los osos panda, ¿viste? Como que cada vez hay menos. No hay recambio generacional, son, digamos, el Uruguay de las tribus urbanas. El hijo del rolinga ya no es rolinga. Nah. Pero se llama Ciro y tiene la remera de los rolling. Tiene fotos de bebé en recital de viejas locas. Claro, claro. Pero es como su karma. Igual, perdón, no hay un, o sea, el traje con el corte taza. Sí. Era como muy típico de bandas, no el corte taza, pero sí los trajes, tipo como los Kings o bandas de ese palo, de ese momento. Podés decir que los Beatles no impusieron el traje en las bandas. No lo impusieron, los Rolling Stones lo hicieron en una época también, digamos. Era como algo muy típico, lo del traje y los cuatro o tres flacos tocando. Claro. El tema es que, bueno, después los Beatles flasharon y los Stones también. Bueno, pero no tienen, no existe el jardinero, el flequillo, ¿no? Igual. Uno piensa en un rolinga y ¿qué se te viene a la cabeza? El jean, doble jean. Un vino. Un vino o una Quilmes Cristal. Calzas. El flequillito bien arriba, que la frente se haga larga. El metegol y la stopper. Y si la stopper puede tener las chapitas de la lata de coca, mejor. Uf, no me acordaba de eso. En los cordones. No me acordaba de eso. En cambio, si nos ponemos a pensar una familia en la que se escuche los Beatles, ustedes piensan, ¿no? Nosotros tenemos más o menos treinta y tantos, treinta y pocos. Las casas en las que se escuchaban los Beatles, que dicen mis viejos se escuchaban los Beatles sentados tomando un whisky. Es fija que esa persona evadió dinero, ¿no? Alguien que escucha a los Beatles, ese perfil de gente, no cualquiera escucha a los Beatles, eso está de acuerdo. Yo analizaría la proporción de gente que fugó plata, porque además es gente profesional la que escucha a los Beatles. Por lo menos acá en Argentina. Detecto un poco de estigmatización social. Igual, antes que sigamos, me quiero, digamos, desapegar de ese grupo etario que acaban de decir yo. Por ahora no estoy tan cerca de los treinta, estoy en mediados veintes, por las dudas. Estoy un poco baqueteado, pero tampoco tanto. Sí, hay como una cosa medio del cheto escucha a los Beatles y el pibe de barrio es más rolinga. A la familia rolinga, a duras penas, le alcanza para la birrita en la esquina de cordón y cobrar el IFE cuando no se le corta a Speedy, ¿no? Y se puede anotar para cobrar la asignación. Y el otro está boicoteando la oferta del gobierno, ¿no? Para reestructurar la deuda. Datos, no opinión. Las fuentes de la web son irrevocables. Conicet, esto lo saqué del Conicet. Justo. ¿Alguna vez viste en un festival un escenario Beatle? No, 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 no. Y si te digo, siempre hay un escenario rolinga con bandas como, no sé, La Mocosa, La 25. No digo que sea un mérito, ¿no? Claro. No digo que sea, uh, qué bandas te estás perdiendo, pero bueno. Claro, no sabemos si es un estigma o es un logro, pero ahí están. Perdón, pero ojo, que un fan de los Beatles te puede decir que en todos los escenarios hay una parte de los Beatles. O sea, hay como una influencia mucho más grande. Pero eso es como, Dios, no existe. O sea, está como implícito. No, a mí yo quiero que digan, este es el escenario Beatle. Claro, no, no. No, es como, te colgás de otras cosas sin estar. Sí, colgate de esta, te diría ya ver. Claro, colgate de esta. Él viene acá del cosquín rock y tiene su escenario. Los Beatles hicieron un trabajo más subliminal. Light. Más por abajo de la mesa. Sí, sí, pero bueno. Por eso mismo no pueden contrarrestar lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué es la música? ¿La música es solo música o también es baile? Nos pusimos filosóficos. La música te entra por el cuerpo y a veces lo querés bailar. Vos escuchás Hey Jude. ¿Cómo bailás Hey Jude? No existe. No, no, no. El amor que lo bailás. En cambio, te pongo cualquier tema de los Rolling y empezás a letear a los Juancés. Ahí. Yo creo que depende el nivel de Scabby o podés bailar Hey Jude. Y no te abrazas, medio rugby. Medio rugby abrazándose en la ducha. Imagínate al Diego en un vestuario, después de un partido descontrolado, te baila lo que sea. Está bien, pero eso ya tenés que tener un nivel de toxicidad en sangre importante. Acá estamos hablando de hacer bailar a una señora de recoleta que sale a cacerolear contra el comunismo, digamos. Voy al lado del fútbol, ¿qué les parece? Por favor. Los Beatles son una banda característica de Liverpool, ¿no? Sí. Está el equipo del Liverpool. Ahora, mientras escuchamos de fondo la canción. ¿Cuál es el tema característico del Liverpool? You'll never walk alone. O sea, no pudiste ni instalar en tu equipo de tu ciudad el tema de tu equipo. O sea, es... Claro. Que no es lo que pasó con Oasis, por ejemplo. Que swing charge a los temas de Oasis. Claro. ¿Qué tan grande sos y ni en Liverpool sos grande? No, no, esto es muy fuerte. Tiene razón. Igual Tío tiene razón, ¿eh? Sí, sí, tengo razón. Sos visitante en Liverpool, una bandera que diga. Pero, perdón. Paul McCartney es del Everton, además. No. Paul McCartney es del Everton, es verdad. Pero hincha por los dos equipos. Solo es del Everton, así, furiosamente. No se puede. Si definen. Pero no se puede ser, no es el clásico. Sí, es un equipo de ahí, de Liverpool también, de la ciudad. Muy chico. Está bien que el Everton es un equipo de mierda, pero no me podés decir que dos equipos, el clásico de la ciudad, sus hincha de los dos. Es que así son los Beatles, los Beatles quieren quedar bien con todo el mundo. Los Beatles vienen a Avellaneda y son hincha de los dos. Sí, sí, tal cual. No sabría decir de qué equipo sería cada uno, pero sí, porque está el trapo, ¿no? En Avellaneda, hay un trapo. ¿Te imaginas en el cilindro un trapo de los Beatles, los passing Beatles? No existe. Sería como los trapos de Godoy Cruz, que dice, yo aliento porque no me gusta que me sirven. Yo aliento, no sirvo. Claro. Che, tiene nueve campeonatos de primera división el Everton, ¿eh? Atención. Atención, se estaba destapando. Más que raci. Vamos a lo que hablaba recién, el comentario que hizo recién Kufa respecto a Yoko Ono. A ver. John Lennon salía con Yoko Ono y en ese entonces Mick Jagger se casó con una nicaragüense que estaba más buena de comer pollo con las manos. Bien, Jagger. No solo eso, tuvo un hijo con ella, pero más allá de este dato de color que es subjetivo, ¿no? Porque la belleza es subjetiva. Bajemos un poco esa línea. Por lo menos esta nicaragüense que se llama Bianca Pérez Morena de Macías, también conocida como Bianca Jagger, por lo menos no hace una música de mierda, ¿no? Bien. Claro, ese es un buen punto. Es un muy buen punto. Tiene mucha onda, porque los japoneses no tienen onda. ¿Se sacó fotos con Jagger en bolas? No, no llegué a ese material. Si lo llevo a encontrar, va a Twitter. Claro, diga. Es obvio que sí. Sí, obviamente. Falta que se filtre, pero... Claro, eso digo, no se habrá filtrado, obvio que se le sacó. Y bueno, por último, para cerrar esto, a ver si ya con esto creo que ya di sobrada muestra. Sí, no, no. O sea que los Rollins son más grandes. Creo que fue un 7 a 1 Alemania-Brasil. Pero dicen que Mick Jagger es mufa, ¿no? Sí, es piedra. Ahora, ¿cómo me explicás...? Este es el último programa de Bengals. El último programa. ¿Cómo me explicás...? Puede ser, tranquilamente. Que Liverpool, desde que existe la Premier League en 1990, que no sale campeón... O sea, nunca ganó la Premier League. Este año le iba a ganar invicto. Hasta hace 5 fechas era el campeón invicto, que no le ganaba nadie. Que iba a superar al Arsenal invicto campeón del equipo del cual es Mick Jagger. Sí. Y viene una cuarentena. O sea, ¿qué mufa? Sos más mufa vos que Mick Jagger. Tu equipo que iba a salir campeón, iba a ser campeón invicto como el Arsenal no lo logró. Y a las 3 fechas se te suspende el torneo y no sabés si sos campeón. No, no te quiero arruinar la columna, pero el Liverpool es multicampeón de Copas. Igualmente, ¿no? Y aparte parece que va a salir campeón por escritorio. Ya dijeron que la Premier medio que va a terminar ahí y el campeonato se lo gana el Liverpool. ¿Sí? ¿Va a pasar eso? ¿Va a escritorear? Parece que sí, pero hay equipos que todavía no quieren. Está medio en tratativas, pero estaría casi todo dado para que... Bueno, un resultado de un escritorio va a definir si todo lo que habló en Agüe tuvo sentido o fueron patrañas. Así estamos. Así estamos, País, y te lo hemos contado. Bueno, yo quiero hacer un comentario acá. Mick Jagger se trincó a... o se lo trincaron a él, pero no sé bien el detalle, pero se trincó al cantante de Who. Que tiene un plus, que no solamente está muy bueno, sino que además es el cantante de los Who, chicos. Entonces, la diversidad sexual no estaba en los Beatles que, digamos, salían solo con mujeres. Yo voy a decir algo, porque al final este episodio fue para bardear a los Beatles, pero... Lo vamos a reproducir en el Matienzo, esto, chicos. ¿Lennon no fajaba a la Germu y nadie dice nada? Además. Uy, cierto. A la Germu y a los hijos también. ¿Cuántas fotos tiene John Lennon con Maradona o con el Papa? El Papa Francisco. ¿Cuántas fotos tiene Lennon con Carlos Saúl? Convengamos que Lennon ya en la época de Papa Francisco y de Carlos Saúl estaba complicado para sacarse una foto con nadie. Perdón, esto es tremendo, la verdad que los Beatles, qué banda de mierda entonces, ¿eh? Quiero tratar de... En el vuelto de mi foto de perfil, ya mismo estoy buscando a Jagger, ¿eh? Los Beatles son como el Boca de Bianchi, es la mentira se acabó, ¿se acuerdan? La mentira se acabó, es lo mismo. ¿Dónde están las boquitas? El Boca de Bianchi ganaba todo por penales, ¿no? Claro, como los Beatles, chicos. Sí, que lo guardiábamos porque ganaba por penales. Pero tocar una pandereta no te hace ser virtuoso musicalmente, muchachos. Ringo Starr toca la batería como el gordo de la tribuna de Huracán que toca el bombo en la tribuna de Huracán, muchachos, por favor. ¿Qué tan grande puede ser una banda si tu baterista después se hace cantante, ¿no? Guitarrista. ¿Pero Nirvana? Dave Grohl. Bueno, pero Nirvana estaban todo el día de pepa, chicos. Basta, así terminó Hulk Bain. Y otra cosa, ¿qué tan grande es tu banda si a tu líder lo reemplazaron por una señora que se parece a una tía? Paul McCartney es una tía, no jodamos. Envejeció mal. Paul McCartney murió y lo cambiaron por otro. Vos a la derecha, muchachos. De los Stones, ¿a quién murió y lo reemplazaron por un doble? Brian Jones murió. Pero no pusieron otro chabón y dijeron se llama Brian Jones. No, olvidate, no, no. Paul McCartney murió y lo pusieron, lo cambiaron. Yo compro esa teoría, ¿eh? Como la de Auche. Sí, dame esa falopita, dámela toda. Sí. Todo lo que sean dobles, yo elijo que lees. Yo tenía una teoría con Gabriel Auche también. A ver. Porque Auche la rompía en argentinos y llegó a Argasin y solo metía goles en el verano. Y si vos agarrás fotos... ¿Pero no sale campeón? En la segunda tanda. En la segunda, claro. En la segunda etapa. Que ahí fue cuando vino el Auche verdadero. Claro. En la primera etapa, si vos comparás las fotos, son dos personas distintas. Después lo voy a subir a Vengan de A1. ¿Podemos hacer una videollamada con el fan de Gaby Auche? ¿Podemos hacer una videollamada con el fan de Gaby Auche? Yo por las dudas ni me acercaría a ese muchacho. No le dejaría ni el WhatsApp, nada. Porque debe estar muy grave esa persona. Lo voy a contactar. Facilite psiquiátrico urgente. Bueno, Nahue, gracias por esto. Por desmitificar una banda de culto. Humo. Que después de este podcast será relegada... Al segundo puesto. Sí, junto a otras tantas, ¿no? A hacer la peor basura. Nacionalizamos los Beatles. Al segundo pelotón de bandas. La Betiso. La Betiso. Bueno, espero que les haya gustado. Nivel X. Así se va este momento de Vengan de A1. Y seguiremos en otro episodio. Mientras Nahue aletea... ¿Cuál? Mike Shagger. Se llama Mike. Mike Shagger. ¡Ja, ja, ja, ja!